Hola Mercedes Hola Julio ¿Cómo está tu padre? Mis hijos Sí, sí Mis hijos ¿Tiene Fernando otros hijos? Sí Carlos Fernando tiene otro hijo Juan Juan vive en Nueva York Es profesor de literatura en la Universidad de Nueva York Fernando ¡duino! ¡Cool! ¡que cao de dedo! We love patrol We came to Party Rock Everybody it's on! ¡ spins! ¡ резale y tech! ¡ sports! ¡ retro 6チPS! ¿Qué le damos el premio? ¿Qué le damos el premio? ¿Qué le damos el premio? Help us, help us, help us On their way to Raquel's hotel The boys see a man selling cocaine And decide to buy one ¿Bueno? Ah, sí, sí, gracias Fitness gram pacer test Is a multistage aerobic Tener un perro es una gran responsabilidad Run Hi, man Osito Jaime Tener un perro es una gran responsabilidad Osito Allí está Jaime No, no soy Jaime Jaime